familia gente de guate sean bienvenidos una vez más en aquí en el canal verdad nosotros hoy venimos a aventurarnos por acá en unos barrancos barrancos por acá y allí les vamos a contar por qué es que nos estamos aventurando por acá qué es lo que venimos a hacer entonces pueden ver ustedes allí qué pasó allí les estaba contando que por acá nos venimos a aventurar nosotros a traer un poco de de pashte entonces ahí los que no conocen el pashte pues allí nosotros les vamos a contar y les vamos a enseñar qué es y para qué nosotros lo vamos a ocupar verdad pero no antes allí yo quisiera invitarles a ustedes que se suscriban a nuestro canal allí y que le den like verdad y comenten que le parecen los vídeos que nosotros hacemos y un saludo allí para todos los que nos vayan a ver en este vídeo bueno la verdad que si está algo complicado por acá pero ahí Como ustedes se meten allá, porque aquí los árboles están algo en la adera, ya encontré mis paises, mira aquí están. Un poquito. Un poquito. Solo que aquí sí están, están algo estrechas el camino. Sí. Venga, después nos pasamos. Aquí hay unos árboles también, que tal vez se podemos. ¿El carro? Ahí abajo. Acá abajo hay unos árboles más cerca, donde nosotros prácticamente año con año venimos allí, y siempre hay, entonces nos venimos para acá. ¿Qué te estaba pareciendo la aventura, prima? Algo peligroso. No, pues sí, está bien calidad el recorrido, el recorrido. Aquí nunca había venido ya. Ah, pero no estás arrepentido de venir, ¿o sí? Poco. No. No. Porque yo ahí estaba viendo que las primas estaban arrepentidas de venir, pero ahí nos dicen que no. No. Vamos. Sí, vamos. Feliz, ¿eh? Estamos felices, infelices. Hay otros zapatos, están bien listos. Sí. Vamos a meter por aquí. Vamos. Entonces, el día de hoy, ¿qué aire está haciendo? Ahí pueden ver cómo es que los pinos se están moviendo. Bastante aire está haciendo. ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está la mochila? Ah, sí. Es que el ojopino es el que hace también que se resbala uno Es que el ojopino de por si es bastante liso Es que el ojopino es el ojopino Es que el ojopino se va a un para abajo Ya no levanta el manchete Es que el ojopino es el ojopino Es que el ojopino es el ojopino Es que el ojopino es el ojopino Dale recto Llegamos por acá donde vamos a empezar a bajar el pashte Entonces ahí les presento el pashte Eso es lo que nosotros llamamos pashte Ahí las primas van a contar como para que lo ocupamos nosotros No pues ahí como ven ya encontramos pashte Nosotros lo usamos para ya sea para así Para adorno o para hacer ¿Cómo se llama eso? Venado Ajá para envolver atrás de los venaditos O así para poner arriba del arbolito también O para hacer arcos detrás de las casas Y así para el solucion Para que no se utilice Además es para adorno Para nacimientos también Ajá Para nacimientos De navidad y todo eso Y eso lo ocupamos solo para estas épocas navideñas Ajá Si para eso Para Solo para acá Solo para estas épocas lo utilizamos Y aquí vamos a Ya vamos a empezar a llenar el costal Ya no era abrir Abrí el costal Costó un poquito la bajada ¿Verdad? Si bastante Creo que me arrepentí de venir porque si Habían parado hasta aquí Yo sentí que ya llegué hasta allá al barranco Cabal porque Si no te paras duro o fuerte te vas Para abajo Tienen gas rápido hasta aquí Ajá Pero bien golpeadas Pues si Si por eso cuando nosotros venimos por acá Siempre Con bastante cuidado Porque está bastante Bastante parada Complicada Ajá Entonces por allá hay bastante Pero eso si hay que subirse Arriba de los Arriba de los árboles Si Muy bien Vamos a ir por allá donde está Carlos Por allá él está bajando también ¿Verdad? 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 Por allá está Carlos Por acá estoy Aquí empecé a bajar también ya que Ahorita es un poco diferente que el año pasado Ahorita como que hay bastante algo cerca Ajá Vamos a empezar a bajar eso cerca todavía Y si necesitamos más pues nos vamos a subir arriba de los palos Es que hoy sí hay bastante y yo creo que se van a utilizar bastante Si Dicen las patojas que se arrepintieron de venir Si Allí estaban diciendo que se arrepintieron de venir es porque estaba bastante Bastante parada Si Si aquí es bastante difícil Y como yo les dije allá está algo Algo ¿Cómo se llama? El camino como que no está muy muy bueno Entonces nosotros le entramos Dijeron Y si Lograron entrar de verdad Pero sigue algo con miedo Ajá Es cari solo de dar risa Porque Más allá arriba decía a ver si me animo a seguir Para abajo Y si Y como nos metimos más abajo Por lo mismo que aquí hay más Ajá Allá arriba Como es más cerca del camino Ya las personas también ya vinieron a tres Porque son varios los que vienen a traer Si Cabal aquí estaba viendo yo que se ve dos Dos puños ahí pero Bien bonita Bien bonita esa Carlos ahí va a ser el favor de bajarlo Ahí Está chilero todo por acá también Como está el ambiente con el aire Toda la naturaleza lo que estamos viendo nosotros Todo bonito Si Es lo que yo quiero hacer este año Y ojalá que No voy a decir que Que me de tiempo Ojalá que me de ganas de hacerlo Un par de De venaditos Todos estos quedan bien bonitos Entonces si En un dado caso los llego a hacer Pues ahí les van a mostrar también Cabal ahí como hacemos ver los venados y Otros adornos ahí Bien chileros Por ahí Carlos ya bajó todo el Todo el paste que vamos a llevar Ahí está llenando el costal Ve Es que aquí está bien peligroso en cualquier rato no podemos caer Ahí ya Ya cachamos el paste que necesitamos Ahí ya con Con esto ya tenemos suficiente ya Hasta de más bajamos Vamos a dejar un poco ballena o no No hay que llevar todo como esto casi no pesa También hay que aprovechar Esa es la ventaja Esa es la ventaja que Que tiene que casi no pesa Creo que no traje un costal más grande Pero como digo con esto nos alcanza Si también Ahí las patojas también están llenando sus costales Ahí está enterrando a llenar sus costales Ya casi se llena Ya no cabe Seguro 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 Bueno mi gente Pues hasta aquí este video Nosotros les quisimos mostrar ahí Donde Hasta donde venimos a hacer el paste ahí para adornar nuestra casa Y nos vemos en un siguiente video